Buenas tardes a todos. Gracias por tus palabras, querido Juan Carlos, y gracias también por tu cariñosa bienvenida, alcalde de Riaño, querido Fernando. Directores generales, director técnico de la prueba, vicepresidente primero de la Diputación de León, diputado de Deportes, queridos alcaldes, presidente de la Federación de Montaña de Castilla y León, señoras y señores medios de comunicación. Es, como decía mi compañero de gobierno, un verdadero placer encontrarnos esta tarde en Riaño. Y no solo porque estemos a siete grados menos que en Valladolid, que dejábamos esta mañana, sino porque siempre es un placer encontrarse con gente como vosotros y en este entorno maravilloso que es esta zona de Castilla y León. El norte de León y el norte de Palencia tienen un encanto especial para todos los amantes de la montaña, para los amantes de la naturaleza. Y por ello, como les decía, estamos encantados de encontrarnos esta tarde con todos ustedes. Y sobre todo porque, como anticipaba el consejero, estamos dando un paso importante. El año pasado, con la edición cero que celebrábamos en el mes de septiembre de la Riaño Trail Run, hacíamos una experiencia piloto y todavía no éramos conscientes de las enormes posibilidades que íbamos a poder detectar en esa prueba. Esa prueba con 35 profesionales y en esos pasos incipientes fue todo un éxito. Y ello nos anima a continuar en este empeño de esta apuesta por el norte de León y el norte de Palencia. Y por ello, presentamos la edición 1, que se celebrará este año, entre los días 8 y 10 de septiembre, y que supone ya la consolidación de esta etapa, de esta prueba dentro de la agenda de la Junta de Castilla y León. Una prueba que aúna deporte, aúna naturaleza y aúna turismo. Yo creo que son ingredientes que combinan perfectamente entre sí y que en este marco que nos acoge, que va a acoger a la prueba, son una garantía de éxito. Por ello, creemos que vamos a cumplir con el principal objetivo que subyacía en los primeros momentos en los que nos planteábamos la realización de esta prueba deportiva, que no era otro que activar a nivel turístico, activar a nivel económico las comarcas mineras. La zona norte de León, la zona norte de Palencia, pero sobre todo buscando potenciar a nuestras comarcas esta zona de Castilla y León y aprovechando, como no, un recurso natural tan maravilloso como los picos de Europa. Por ello, con la celebración y la consolidación de esta carrera, vimos ya el año pasado que se originaba un importante retorno económico, un retorno que podríamos estimar en más de un millón de euros, lo cual es algo muy positivo porque revierte en la zona, revierte en la creación de empleo, revierte en ser ese maravilloso escaparate para el resto de España y, por qué no, también del mundo. Estamos ya en el calendario deportivo de una prueba que podríamos considerar de élite y en este sentido queremos seguir trabajando. El director de la prueba detallará cuál es el recorrido que está previsto para este año, un recorrido que nos ayudará a recorrer los increíbles parajes que enmarcan esta zona. Así, sin entrar en detalles, sí quisiera detallar los principales hitos y que son que, comenzando por el Parque Natural de Fuentes Carrionas, Fuente del Cobre y la Montaña Palentina, por donde pasará la primera etapa, subiendo cumbres tan conocidas como el Espiguete, daremos paso a la siguiente etapa. El segundo día transcurrirá por las altas cumbres del Parque Nacional de Picos de Europa, recorriendo las conocidas localidades de Posada de Baldeón o Seja de Sajambre y terminaremos en la Casa del Parque de Picos de Europa. Y en la tercera y última etapa se recorrerá parte del Parque Regional, la montaña conocida de Riaño y Mampodre, para llegar aquí a Riaño, querido alcalde, localidad donde estará la meta y el final de la competición. Como ven, esta prueba es una prueba ambiciosa, es un ejemplo también importante de la programación de la Junta de Castilla y León en esa ambiciosa idea de promocionar Castilla y León también como escaparate, como lugar para la realización de pruebas deportivas. Queremos consolidar a Castilla y León como destino deportivo y lo hacemos aunando turismo y deporte, como en la ocasión que hoy les presentamos, siendo conscientes del gran potencial que supone la celebración de grandes eventos deportivos en Castilla y León y de cómo estos pueden resultar una magnífica oportunidad de presentación y de cara a la imagen turística de nuestra comunidad. Como podrán comprobar los participantes del Riaño Trail Run y el público asistente, Castilla y León reúne unas condiciones magníficas para la práctica del deporte al aire libre. Siendo como somos una de las regiones más extensas de Europa, con una variada orografía que va desde las montañas más altas que podemos ver en Picos, a la Sierra de Egredos, pasando por la meseta castellana, verdaderamente podemos acoger todo tipo de modalidades deportivas. Y en ese empeño estamos trabajando en hacer de Castilla y León una comunidad referente en turismo deportivo. Y quisiera detallarles sin ánimo de exhaustividad algunas de las pruebas que hemos realizado en el 2016. Tan solo comentarles que la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo, financió 187 eventos deportivos en el año 2016, entre los que podríamos destacar ocho campeonatos o Copas del Mundo, tres campeonatos o Copas de Europa, 23 campeonatos internacionales, 45 campeonatos de España y 108 eventos de carácter nacional. Las ciflas habrán por sí solas eventos deportivos, eventos importantes, no solo desde el punto de vista de los participantes strictu sensu en las pruebas, sino también de las familias que les acompañan y del público en general que se siente atraído por la organización de las pruebas. En este sentido, y también en el año 2016, tuvimos ocasión de firmar con el Consejo Superior de Deportes un importante convenio, un convenio para el impulso de Castilla y León como destino turístico vinculado al deporte. Con el Consejo Superior de Deportes y con la Asociación del Deporte Español venimos trabajando desde la firma de ese convenio para promover en esta legislatura más de 500 acontecimientos deportivos de carácter nacional e internacional. Y para hacernos una idea de la importancia económica y social que puede tener la realización de un evento deportivo como el que hoy presentamos, tan solo indicarles que la publicidad generada por la presencia en medios de comunicación de la edición cero de la Riaño Trail Run el año pasado superó el medio millón de euros y se estima que en esta edición ya definitiva este valor sea como mínimo de unos 900.000 euros. Además, y como quiera que la organización de un evento deportivo de esta magnitud arrastra, como les decía consigo, a muchas personas, entre participantes, organizadores, sponsor, familia, público, se estima que durante los tres días que durará la prueba y algunos días anteriores y posteriores se generará en toda esta comarca un entorno económico de 400.000 euros. Por tanto, la apuesta de la Junta de Castilla y León por esta prueba, la apuesta y nuestro compromiso por la zona norte de Palencia y de León y nuestro compromiso de seguir trabajando en esta línea, trabajando en la protección y promoción de la naturaleza y de los espacios naturales como uno de los grandes atractivos de la oferta turística de Castilla y León, como factor fundamental de dinamización de nuestro medio rural y como factor de cohesión territorial, algo muy importante. Castilla y León, como saben, cuenta con 28 espacios protegidos, 35 centros de la naturaleza, 5 parques de la naturaleza, 4 aulas del río que promocionamos de manera especializada en todas las ferias y en todos los eventos en los que la Junta de Castilla y León tiene presencia y que invitaron a visitarnos el año pasado a más de 2 millones de personas. Por lo tanto, impacto económico importante del turismo deportivo, impacto importante del turismo de naturaleza y en esta prueba tenemos la oportunidad de aunar, como les decía, deporte y naturaleza y en un entorno mágico como es este que nos acoge. Quiero finalizar ya mi intervención. Muchísimas gracias, querido Fernando, alcalde de Riaño. Esta localidad tendrá un papel importante como organizador de esta prueba, como centro logístico. Gracias, Manolo Eras, como organizador de la carrera. Vais a hacer posible, a buen seguro, que este año sea un nuevo éxito, ya casi con 700 participantes, por lo que me anticipan. Y a continuación vamos a ver un vídeo de la Riaño Trail Run. Un vídeo importante porque una imagen vale más que 100 palabras en la que podremos disfrutar del deporte en la naturaleza, nuestro magnífico patrimonio natural. Y permítanme que antes de finalizar invite a los participantes a disfrutar de la prueba, lo haga también a sus familias y al público. A disfrutar de la prueba, pero no tan solo. Sobre todo, quiero que disfruten del maravilloso entorno que nos va a acoger, de nuestro patrimonio natural, de nuestra gastronomía, de nuestros vinos y lo que es más importante, de la hospitalidad de las buenas gentes de León y de Palencia. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.